En ocasión de la peña folclórica realizada días atrás a la que fuimos invitados por el profesor Adriano Truva de Piletas Las Heras de Villa Ballester, también tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de esa institución quien nos contó sobre el crecimiento y los proyectos a futuro. Hace ya algunos meses recuperar la actividad social del club de manera definitiva y qué mejor momento que el día de la primavera con una peña folclórica con la familia del club para que esto explote, se llene de familia y bueno, nada, de buenos momentos. Hoy hay una peña que específicamente con unos grupos folclóricos hicimos parrilla, invitamos a todos los socios, a toda la comunidad para retomar la actividad social del club. Hace ya un año y seis meses que estamos con la conducción del club, armamos una comisión directiva con mucha gente joven, por supuesto reconduciendo el trabajo de la gente que hace muchos años que viene del club, que también está integrada a la comisión directiva. Así que entre la historia y el futuro tratamos de tener el mejor presente posible. Tenemos, los proyectos son modernizar definitivamente el club para que poder de cara a lo que viene tener una institución moderna, altamente efectiva y donde el socio pueda tener los servicios que necesita. Tenemos el placer de haber aprobado definitivamente también la construcción de un nuevo gimnasio y un espacio deportivo de usos múltiples en el solarium y acá donde estamos hoy que es el patio descubierto del club que va a ser un gimnasio de básquet cubierto, muy moderno, con todo el mobiliario de primer nivel para que tanto la actividad de futsal como la actividad de básquet y la actividad de volei, que son las tres actividades más grandes del club, puedan tener un espacio único para poder desarrollar sus actividades de lunes a lunes. Hoy son espacios compartidos lo que nos limita la cantidad de socios que podemos tener. Así que con esta determinación la construcción de un nuevo gimnasio nos va a permitir multiplicar la cantidad de socios. Y hoy estamos en 1.500 socios y proyectamos tener para fines del 2026 casi 2.500 socios. Siempre estamos pensando en agregar nuevas disciplinas. El último mes iniciamos la actividad de ajedrez, que era una actividad que se había perdido en el club. Por supuesto es 100% gratuita para los socios. Hay dos maestros de ajedrez que todos los sábados están recibiendo nuevos alumnos. Así que esa es una actividad nueva, entre todas las actividades nuevas que queremos incorporar. Por supuesto tenemos la limitación de espacios, pero vamos a ir construyendo esos espacios en la medida que podamos para incorporar nuevos socios. El club es un club que no olvida que es social antes que deportivo. Estamos para integrar a la familia, para reconocer las situaciones de vulnerabilidad, para contenerlas, acompañarlas y por supuesto para fomentar un ejercicio de solidaridad entre el que puede y el que no puede. Dejame que además te hago una aclaración. Nosotros tenemos un proyecto junto con Adrián, que es la posibilidad de avanzar en convertirnos en una institución no solamente formativa de lo deportivo, sino desde la educación formal. Y dentro de poquito vamos a estar inaugurando un centro de formación profesional como puntapié inicial para el desarrollo de una estructura educativa dentro del club de manera definitiva. Sí, queremos volver a recuperar lo que en algún momento el club tuvo que es un jardín de infantes, una escuela primaria y terminar esto con un proyecto de 10, 15 años, escuela secundaria. Orientada siempre a la práctica del deporte, tratando de articular una cosa con la otra, que entendemos que es fundamental a la hora de formar a un buen ciudadano. Cerramos por hoy diciendo que nos quedan muchos testimonios que iremos emitiendo en próximos programas.